Esta canción, cuando la sacamos en el 70, era el Francis Smith, que todos lo quisimos muchísimo. Y cuando llegó el momento de hacer mi lombré, yo estaba haciendo la colimba, y viajaba todo el tiempo a Buenos Aires, e hicimos el primer lombré de Te Llamo para despedirme, y a diferencia de los 250.000 placas que había vendido Te Llamo, el lombré no vendió nada. Entonces, Hugo Piombi, que era gerente artístico de la SONE, de la CBS, en ese momento, me llamó y me dijo, pibe, tu carrera depende de vos, tenés una canción. Y yo le dije que no era compositor, pero que había hecho un tema, era Me enamoré sin darme cuenta. Y yo le dije que no era compositor, pero que había hecho un tema, Quien se amas Quien se amas Quien se amas Quien se amas Y uso recuerdos Mi canción Por la que ameno me lo Quien se amas 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 En las muchachas del lugar Te buscare, te buscare, te buscare Y tu los pies te encontraré, te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Te chocé amaré, te chocé amaré Y tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Te chocé amaré, te encontraré, te encontraré Te chocé amaré, te encontraré, te encontraré Te chocé amaré